Buenas amigos, espero que estéis bien. Seguimos adelante con la nueva temporada y con un código de error para cada vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de Basi Roca, el modelo de caldera Neodense Plus. ¿Y de qué código de avería vamos a hablar? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar del código E28. ¿Qué puede estar sucediendo? Bueno, pues que nos ha actuado el clison, ¿no? O lo que tiene que ver con el termostato de humo. Sabéis que puede haber diferentes motivos para que nos actúe. Pues un vendaval podría hacer que nos actuara el termostato de humo, que haya algo impidiendo que tenga una buena evacuación de los gases delante. Siempre averiguar o mirar que no haya nada que pueda obstruir el tubo, que no esté tapando. Vamos a hacer las pruebas pertinentes y si hay que limpiar la chimenea, pues se limpia, ¿no? Recordamos que si no es la residencia habitual, pudiera ser que ahí hasta un pajarillo metiera cositas. Bueno, pues todo esto lo vamos a mirar, ¿vale amigos? Recordamos, el E28 es la actuación del termostato de humo. Neodense, Neodense Plus, exactamente. Chao.